Abrázame Como si fuera ahora, la primera vez Como si me quisieras, hoy igual que ayer Abrázame Si te vas, te olvidaras que un día Hace tiempo ya Cuando eramos aún niños Me empezaste a amar y yo te invito Si te vas, si te vas Ya nada será nuestro Te llevarás en un solo momento Una eternidad Me quedaré sin nada Si te vas Abrázame Y no me digas nada Solo abrázame No quiero que te vayas Pero sé muy bien Que tú te irás Abrázame Como si fuera ahora, la primera vez Como si me quisieras, hoy igual que ayer Abrázame Si te vas, me quedaré en silencio Para condensar La sombra de tu cuerpo La sombra de tu cuerpo Y mi soledad Serán mis compañeras Si me vas Si te vas Si te vas Será contigo el tiempo Mi mejor edad Te seguiré queriendo Cada día más Esperaré que vuelvas Si te vas Si te vas Si te vas Si te vas